Y buenas tardes, estamos aquí de Angarrompa, justo donde la dejamos, vamos a continuar y de Tsubo venga, voy a cargar la partida primero y recordemos en el último episodio, creo que es este guardado, en el último episodio encontramos ese cofre un poco extraño y bueno Angie nos dijo que habláramos con ella más tarde, pero si no recuerdo mal nos falta investigar un poquito todo, esto es lo que vimos, así que este será Otro lab de estos, supongo que será el de Guantan, ya que tiene muchos bichos parece, o al menos en la puerta, y se tiene pinta de ser, sí, exacto, es el suyo, y a mi me daría un poquito de asco estar ahí, pero bueno, mira cuantos bichos todos esos, vale, pues los pareces también hay, increíble, esto es el paraíso, vale, supongo que me tendría que guardar mi opinión Antes de Guantan, me escucha, ¿no? porque se cabrea un poquito, sí, sí, la escucha Recordemos que dice que las personas que no le gustan los bichos son malas personas, así que mejor ser amigo suyo y decir como ganan Parece que hay muchísimos espécimes de insectos por aquí, vale La persona que ha hecho esto debe amar a los bichos, entonces debe ser una buena persona Algo así ha dicho, la verdad Aquí hay más bichos, sin más, ¿no? Muchas Muchas cajas Vale, y dice que va a cuidar de todos los bichos, vale Voy a hablar con él, la verdad Tengo ganas de saber lo que es lo de Angie, la verdad Porque, no sé, el cofre y todo eso, había encontrado como una linterna o algo así, recordemos, no sé Increíble, cuantos bichos, estoy realmente emocionado ¿Quién ha hecho esto? Le voy a contar a ti, le voy a decir muchas gracias Debería haber sido Monokuma, Monokuma no puede ser, pero lo que he dicho, ¿no? Que a ninguna persona mala No le gustan los bichos, espero que no sea amigo de Monokuma, solo faltaría eso Y aquí hay como libros, ¿no? Parece que todos están relacionados con los insectos Pues ya está, pues vamos Y estos tres objetos que tengo aquí a la derecha Supongo que se tendrán que colocar en otros sitios Pero no sé Vamos a subir, creo que no llegamos a subir Da un poquito de miedo, pero voy a subir Bueno No sé Es como muy electrónico todo esto Aquí está el pro del tenis Nice Probablemente haya raquetas y un campo de entrenamiento Pues sí, probablemente estará Ryoma Y está Miu también Vale Supongo que por ahí hemos entrado Ahí hay otra puerta Pero bueno, primero vamos a hablar con Ryoma A ver qué nos dice Este es un lado cierto, Ryoma Debe ser realmente increíble tener un campo de tenis aquí No me importa No tengo nada que ver con eso Nada que ver con el tenis Ryoma, de verdad no vas a jugar nunca más al tenis Recordemos que como que mató a uno Y le metieron en la cárcel Y dejó de jugar al tenis Es cierto, lo olvide Tú eras un jugador de tenis, ¿cierto? Sí, olvídalo Eso hace mucho tiempo Así que cuando tú mataste a alguien de la mafia, ¿cierto? Algo así había hecho Como que dejaste el tenis Perdiste tus habilidades Bueno No hacía falta decirlo, ¿no? Sí, es cierto Gracias a eso Incluso si escaparan de aquí Tendría que ir a otra prisión Supongo que no tiene ningún tipo de sentido jugar al tenis ahora Pues vaya Nos sigue insultando Nos hemos mirado mal y con que se ha puesto triste Sin más, ¿no? Aquí una red de tenis ¿Vale? Y esa puerta parece interesante Ah, son las duchas Es un armario o algo Es una Es una Duchas Bueno, donde hay duchas ¿No? Vale Está hablando de cosas un poco pervertidas Como es costumbre, creo Cuando le dices algo Como que no Sí, vamos a salir ya Y ahora tenemos que ir a por Angie Que no tengo ni idea dónde está Me dijo que está en el pasillo Pero ¿Hay alguna forma de saber dónde está? Creo que sí En el primer juego había como un mapa Esto Ah, me falta ir a ver un lab Parece en esta planta Y creo que es el de Maki Se llama aquí Bueno, la cuidadora La verdad que esa Es una de mis personajes favoritos Por donde decir mi personaje favorito ¿Hay una puerta de juguete? ¿O qué es esto, tío? Parece una puerta Ah, que está pintada Parece como de un videojuego Uff, aquí nada bueno puede suceder Nos falta el lab de Maki Ok No tengo ningún tipo de idea de quién es Bueno Supongo que será el de Maki Había como un bebé Dibujado No te doy permiso para entrar Ah, Maki Así que este es tu lab Juzgándolo por la puerta Sí, qué razón, adiós Espera, no puedo mirar un poquito No ¿Qué? ¿Por qué? No hay ninguna norma que diga que no puedo entrar ahí No me importan las normas No te voy a dejar pasar A nadie ¿Qué está sucediendo? Y ahora viene el tonto de este, tío ¿Qué está sucediendo? La verdad que lo paso sin leer Gracias a ti este Chico un poco molesto Ha aparecido ¿Has escuchado eso, Suichi? Todo por tu culpa Sí ¿Qué pasa? ¿No quieres que... ¿No quieres dejarlo pasar? Déjalo estar, Suichi No está bien Decepcionar a la chica, ¿no? Supongo que lo entiendo Ok, entonces No estoy cerca de aquí Si entras Será realmente doloroso Para ti Doloroso Me encanta Y el diseño También Eh... Bueno Supongo que ya está Vamos a ver nuestro siguiente objetivo Vale Tengo que ir aquí Pues nos podemos tepear Que no me acordaba Así que vamos a ir directos A ver que nos cuentan Nuestros compañeros Eh... Tenemos que ir a por el graffiti ese, ¿no? O sea... Verlo no lo hemos visto nosotros Aquí... Ahí hay algo ahí atrás, eh A mí no me digas que no Exacto Pero... ¿Dónde podría llevar esto, no? Un documento Un... Misterioso Hay unas notas musicales La ocarina, tal vez Si no es la ocarina, ni idea De verdad Podemos abrir tantas cosas ahora Pero, ¿qué decir? Ahí podrías entrar sin esto, ¿no? Es decir Simplemente eran hojas y plantas Otra zona nueva, ¿eh? Qué tecnología tan buena, dice, ¿no? Nice Entonces... Parece peligroso, ¿no? Dice Kibu Hostia, qué susto La verdad que... No sé Ese movimiento de cámara Y de repente Sin más A ver No es peligroso Hay una piscina Una piscina Las piscinas y las escuelas son inseparables Vale Me parece bastante bien Es que estamos descubriendo tantos sitios nuevos en estos dos últimos episodios Tantos sitios donde pueden ocurrir cosas malas ¿Qué deberíamos hacer? Tal vez deberíamos entrar ahí Pero no vamos a nadar, ¿verdad? O sí Debería mirar, ¿no? Ok, supongo que tienes razón Pero vamos a entrar los tres, tío A ver Uy, he hablado con ellos Ah Lideramos nosotros Perfecto Uy, esta estuvo guapa Madre mía Este realmente guay La piscina Era guay una huevo Es como muy... No hay mucha agua Mmm Falta agua Ah, no sabe nadar Parece divertido, ¿no? Que nos podamos bañar todos juntos Pero bueno Si intentara nadar Probablemente Como que se hundiría, ¿no? Porque está hecho de metal Ninguno de los dos puede nadar Vaya, por Dios A ver ¿Qué podemos mirar de aquí? El trampolín Uf, no inspira ningún tipo de confianza A todas las cosas peligrosas que hay aquí Algo que encontrarías en un resort La piscina Lo mismo, ¿no? Que no está llena del todo Y es un poco extraño Vale, ahí hay como un almacén Bueno, un almacén Está llena de kickboards, ¿vale? Pues tampoco parece que haya nada Muy peligroso aquí Nos vamos Bueno, nueva zona Eh, faltan cosas Supongo que tendrán... Eh Hay aquí las normas Vale Eh, no se puede nadar por la noche Vale Ponía algo de... Hay tres... La historia de las normas siguientes Es no mueras No sé qué más Vale, sería muy malo Que alguien se muriera por la noche Vale Hemos dicho que falta agua igualmente, ¿no? Dice que es que... El problema es que es muy profunda esto Y que parece que haya poca agua Pero no es eso Vale La piscina no me inspira nada de confianza Quiero ver las otras normas, la verdad Todas eran... Tampoco teníamos planeado nadar por la noche Vale, lo que mide 82 y 39 13 y 8 Pero había más cosas Bueno, ponía algo de no morir con tu comida o algo así Hay algo que aún... Como que aún no... Supongo que tendría que hablar con ellos Pero no puedo entrar yo ahí No Pues tendría que hablar con ellos Pero ya he hablado, en verdad Eh, vale Ahora la típica escena En donde todos nos bañamos En plan, todo el mundo con traje de baño Vale Parece que no hay bañadores, ¿no? Ni tímites, ni nada Así que... Vale No sé En el Rampant En el 2 O en la cena Donde íbamos todos a bañarnos No sé Me está preguntando Kigo Si te caes de un barco O te hundirías hasta el fondo Entonces te quederías Atascado O... Sí En el fondo del mar Como una roca ¿Qué? ¿En serio? No, supongo que su cuerpo Obviamente, pues Básicamente se rompería Por la presión del agua No digas cosas tan... Que dan tanto miedo Ninguno de los dos Pobre Kigo, tío Todo el mundo le hace bullying Eh... ¿Me estoy dejando algo? ¿Quién estoy viendo? Ah, esto Parece... Una ventana normal Pip En fin Vale, está pensando De lo que pueden hacer los chicos Si miran por ahí, ¿no? Mientras las chicas se bañan Y todo eso Me pregunto aquí igual Si es un chico o una chica Nunca me lo he pensado antes, ¿no? ¿En serio? Interesante Pensaba que era un chico Pero es un robot Al fin y al cabo Ya No Estoy flipando ¿Me estoy dejando? ¿Esta también? ¿El gimnasio? Vale Está conectado Para el gimnasio Esto Vale, pues muy bien Ahora sí que ya está, ¿no? Vale Pues nada A ver Tampoco me han parecido Como muy importantes No las ventanas Supongo que algo pasará aquí Y allí sí que serán importantes Pero bueno ¿El graffiti Estaba por aquí atrás o qué? Hostia Todavía estoy corriendo Eh, aquí hay una puerta Vale Cierto Troncos Un poquito más, ¿no? Ahí seguro que puedo entrar En todos los sitios Y a través Por aquí no hay nada Por aquí está esto Supongo que por aquí Puedo poner Algo más Pero bueno No sé cuánto yo grabando Por cierto ¿Cuánto es? Catorce minutitos Vale Pues vamos a intentar abrir esto Que pone algo aquí, ¿eh? Que pone algo Hexagonal Crank Bueno, esto se abrirá Esto también Vale Deberíamos haber hablado Con Kaito Supongo antes ¿Qué pasa? Kaito Momota, ¿no? Sí Vale Es abierto Sin más Tendríamos haber hablado antes Eh, pues entramos, ¿no? A ver si hay más labs O algo así Uh Uh Como mola El Kumasutra Y el casino ¿Y esto es para salir? No quiero salir No quería salir ¿Y por qué es de noche aquí? ¿Hay un techo o algo? Para simular que es de noche No sé No sé si ir al hotel Bueno, supongo que sí, ¿no? Vale Vale, no tiene muy buena pinta Bueno, no preguntaremos, ¿vale? No creo que nos acercamos mucho Nosotros por aquí Y nos vamos a dejar lentamente Y ya está Vamos a ir por aquí, va Al casino ¿Había algún ludopata aquí? No sé si era alguien que estuviera enganchado a esto Algo que es Casinos y cosas así Esto es como un casino ¡Qué pesados son, eh! No me gustan, eh Los monocons O sea, prefiero que se hagan monocons Y me lo escribo que esto Porque hacen muchas tonterías Y Esto no es como un casino Es un casino Sí, sí, es un casino Puedes encontrar muchas monocoins Vale, creo que aquí no creo que suceda nada, ¿no? Simplemente es para farmear coins Y puede estar bien al fin y al cabo Sobre todo para gente que no juega la demo Y por lo tanto no tiene moneditas Nosotros ya nos dieron 300 Vale Vale, sin más Eh Premium A ver, ¿qué premios hay, no? Esto cuesta Esto no, vale Aquí hay cosas que ni siquiera hemos desbloqueado Vale Esto vale Supongo que serán algún tipo de objetos Súper difíciles de conseguir O que simplemente se pueden conseguir aquí Esto es importante Si lo leéis la descripción O sea La podemos Nos podemos liberar de ella Pero Dice que Si la mantenemos Algo bueno puede salir Vale O sea Hay cositas interesantes Vale Vale Vale, hay como dos monedas, ¿no? Las monocoins que ya tenemos Y si damos monocoins Nos dan monedas de estas Claro que Podemos jugar Voy a ver cuánto cuesta jugar No se puede jugar a ninguna máquina En plan Algún minijuego de tontería Sí, 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 sí Vale Está caballito flipando aquí Supongo Sí Vale No he leído las normas Ni nada Vale Perfecto ¿Cuánto se necesita aquí? No sé A ver Voy a dejar 10 monocoins Que no son muchas, ¿no? Vale Y ahora tenemos 10 moneditas de estas Vale Vamos a apostar Supongo Vamos a apostar Una, dos, tres Cuatro, cinco, ¿no? Y ahora le damos a estar Vale Y si no salen Pues parejas Y cosas así, ¿no? Que no nos dan nada, ¿no? Vale Supongo que es bastante complicado esto Vale Vamos a meter unas cuantas Esto Supongo que vale más fuera de cámara O cosas así Pero bueno Para que veáis cómo funciona esto Bueno, se han tocado 16 No está mal Vamos a apostar A MaxBet Solo son 10 monedas Mucho menos Sin más Pero aquí se va súper relento Vale Vamos a ver si hay otras máquinas ¿Son diferentes o qué? No Esta es igual Esto es lo mismo ¿En serio? Vale Esto es diferente ¿Vale? Esto es de pescar Uno No me la quiero jugar ¿Vale? ¿Qué hay que hacer? La verdad tendría que ver las normas Pero yo soy así ¿Vale? Quiero uno rojo Vale Y pasa como un escáner Este ¿Vale? Quiero uno verde Vale Hay que fijarse mucho ¿Vale? Este es verde El de abajo es rojo Y este es como azul ¿Vale? Este es otro verde No tengo ni idea Donde está la verdad ¿Vale? Verde Creo que este es rojo Y este es verde Este es azul No Rojo Creo que este era rojo Otro rojo Azul Buena idea Vale Azul, azul, verde, rojo Este era verde Este era verde, creo Bueno Este era No me sale azul Creo que este es azul ¿Sí? Este es rojo Rojo Ese es verde ¿Vale? No, azul no tengo ni idea Este es verde Uff, que mal Azul me siento No me acuerdo Pero bueno Ni de coña Este es rojo El de aquí abajo Otro rojo Azul y verde arriba Azul Este es verde O otro verde Ni de coña Vale Azul y rojo Vale Bueno Bueno, no sé A ver si nos dan bastantes monedas Porque es súper fácil esto Ah, dos monedas Bien Bien Hemos puesto muy pocas monedas Pero bueno Simplemente para Esto está cerrado Para que veáis más o menos Todo un poquito Pero bueno Tampoco es la gran cosa Esto, ¿no? ¡Ey, switchy! Ah, que he conseguido El jackpot Y he conseguido Un huevo de monedas Vale Tengo mucha suerte No acercas así, ¿no? Que me da sustos Vale Uff Si consigo muchas monedas Consigues lo mejor Es tesoro Este se va a volver Loco jugando ¿Verdad? Vale Pua Espero que no se le vaya La olla Apuesto Ah, vale Y a partir de aquí Se quedó sin nada, ¿no? Increíble Has perdido la mitad De las monedas No sería mejor Que tú fueras Solo es la mitad Vale Se va a quedar sin Una moneda Vale Una tras otra Pero nunca ganaba Esta es mi última moneda Pues nada Pues nada Pues se ha quedado Sin nada Maldición Vale Vale Dice que no va a volver A vuestras Ni hacer nada De esto Lo que la gente Suele decir, ¿no? Pues nada Pues hemos visto La piscina El casino Los labs Bastante completito El episodio de hoy Lo voy a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si es así Me gustaría que dejarais un buen like Comentadme Que pensáis Que es la última La última cosa Que queda Supongo que será algo de té Porque es algo así Pero no sé Y poquito más Uff Voy a salir primero aquí Sí Y lo he dicho Bueno Voy a ver cuánto Llevo grabando Llevo unos veinticinco minutos ¿No? Veinticinco casi Así que nada Gente Voy a guardar Y aún no nos hemos reunido Con Angie Que era el plan de hoy Pero bueno No pasa nada Supongo que en el próximo capítulo Ya Veremos el último sitio Que nos queda por abrir Y también nos reuniremos Con ella Vale Save En el veintiocho Y bueno Lo he dicho Like Comentadme todo eso Un saludo Y nos vemos Adiós